El rey de la selva ¿Qué? ¿Qué hace eso? Mira al león ¿Ya lo vieron niños? ¿Les gusta el león? Oh, por fin definan su sexo, a ver ¿Les gusta? ¿Qué? Ahorita te dan ahí de comer Mira, huele al león Agarras De la selva Africana A ver, que venga el, a ver Tú, este gurza, ven por él A ver, ahí está Gracias Humberto Hola niños Déjenme reincorporo ¿Qué pasó niños? ¿Cómo estás? Ah, ya me desgració ¿Qué? ¿Cómo están? ¡Mal! ¿Eh? ¡Mal! Es que bueno que están mal porque yo estoy a todas margaritas, niños Quiero agradecer la cartita de una chava Que me mandaron aquí la semana pasada Y que a pesar de los improperios y palabrotas que me mandan la carta ¿Verdad? Se notan algunos bellos sentimientos en su personita, ¿verdad? Gracias por saludar a mi mamá Yo le llevo sus recados Bueno, ahora les voy a contar la historia de un carnal Que en su colonia A ver si ponen atención Todos niños En su colonia Fue ejemplo para chavos Y hasta para los ñores y ñoras La historia lleva por bonito nombre La historia de Pulgarcito Y conste que dije historia y no histeria Aunque por otro laredo, ¿verdad? También se podría llamar la histeria de Pulgarcito Porque el chavo del que se trata Era medio histérico Y como no Si todo el mundo se lo traía de bajada Con eso de su estatura ¿Saben por qué? ¡No! Bola de ignorantes, yo hice Ah, pues porque era chiquito Bueno, digo pequeño Para que no anden agarrando así cosas Era muy pequeño Como les decía yo Este chavo de tan chaparro Todo el mundo se burlaba de él Unos le decían pulga Otros le decían tapón de sidra Ya de plano le gritaban ¿Qué hubo, príncipe charro? Por no decirle triste chaparro En fin Para no hacerles el cuento largo El pobre cuate Por los apodos Se metió Decidido un día A un gimnasio Es uno de esos lugares Donde se hacen pesas Y barras Y lagartijas Y cuerda Y agarran mancuernas Se hace de tocho De tocho Para estar fuerte Y sano Como un marrano Total Que el mentado Pulgarcito Se metió al gimnasio Para poder darle en su Para darle feo Al logro de la maledicencia La maledicencia social Es como la vez Ya estoy en primero De garibay Niños Bueno Una vez que agarró cuerpo Digo No voy a nada a creer Que salió así Con malas mañas No, no, no Una vez que agarró cuerpo De su cuerpo Se dedicó a romper Y a romper hocicos Por doquier Ya les daba por arriba Ya les daba por abajo Ya les daba hasta por en medio Pero sí Siempre muy legal Siempre bien Derecho Ley Ley Fue así que ganó fama En la colonia Órale Total niños Total Que el cuate Con lo bueno Que salió para los trancasos Un día fue descubierto Por un manejador de box El mismo Que después le cambió El nombre Y le puso uno De campeón de box La chiquita se llama ahora Y no se No se la acaban Como campeón de box Qué bárbaro Hizo mucha lana el chavo Y abrió un negocio Que siempre quiso El subir Una carnicería Allá Allá por este Por el rumbo de Nesa Abrió su carnicería Por cierto Que le gusta Entrenar con reces Igual que Rocky Nada más que este Agarra las reces Vivas niños Y agarra parejo Reces Burros Mulas Caballos Peceras Chimecos De todo No perdona La chiquita Por eso Acabó con el logro De la maledicencia Ustedes Qué opinan Niños Ustedes Qué piensan Niños Nada No piensan Se les nota Yo creí que estaba resbaloso Pero es pura baba Pues mejor pa' mí Si les gustó el cuento Qué bueno Si no Pues ni modo Si tienen tele Ahí se ven Escríbanos Porque ya me aburrieron Do Los 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 ¡Gracias!